Soy Juan Antonio Llorenz Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación voy a exponer cómo llevar a cabo desplazamientos en el plano y movimientos en tres dimensiones de fórmulas y gráficos creados con la aplicación ChemSketch. Concretamente veremos primero cómo desplazar en el plano y mover en tres dimensiones las estructuras moleculares, cambiarlas de tamaño y ambas cosas realizarlas tanto en la opción estructura como en la opción dibujo de ChemSketch. En la opción estructura veremos cómo utilizar estos iconos que sirven para girar, mover en tres dimensiones la estructura molecular, girarla de arriba abajo y girarla lateralmente. En el caso de la opción dibujo también podemos girarla y luego realizar una serie de operaciones similares, voltearla lateralmente de arriba abajo, girarla a 90 grados o situarla en distintos puntos de la página. Para ello vamos a entrar en la aplicación. Y vamos a realizar todas estas operaciones con la estructura de la molécula del ácido salicílico, el 2-Hidroxibenzoico. Lo primero que hacemos es seleccionar y con esta opción girarla. Podemos ver también la magnitud de dicho giro y aquí la aplicación nos indica los grados del ángulo girado. Volvemos a la situación inicial y con estas opciones podemos girarla, voltearla mejor de arriba abajo o también lateralmente. Por supuesto, también como en el resto de aplicaciones podemos cambiar su tamaño simplemente con el ratón en el ángulo y moviendo, viendo también el porcentaje de aumento o disminución de tamaño que estamos llevando a cabo. En la opción dibujo, las opciones son similares, seleccionamos y de este modo podemos girar, dar la vuelta lateralmente, de arriba abajo o girar 90 grados. También, si vamos aquí, hay distintas opciones para situar en la página la estructura que hemos creado. Aquí la alinearíamos a la izquierda, más o menos donde ya está, al centro y a la derecha. Y con estas opciones podremos ver cómo se alinea en la parte inferior de la página, en el centro o arriba. Si la situamos de nuevo en el centro, ahora mismo estaría arriba, aquí veríamos que queda en el centro y también podemos situarla bajo del todo. Bien, pues para practicar todas estas opciones que hemos visto, podemos realizar el siguiente ejercicio. Por ejemplo, volvemos a la presentación y el ejercicio que proponemos es este. Es aplicar en la molécula de Timol todas las opciones que hemos visto. Para ello lo mejor es parar el vídeo y abriendo la aplicación, intentar realizar todas esas opciones, si es posible copiar y guardarlas en una presentación de PowerPoint. Por ejemplo, ponen un archivo de Word para contrastar después en la diapositiva próxima donde están las soluciones de tal se ha realizado el ejercicio. Hacemos eso, paramos el vídeo, llevamos a cabo el ejercicio. Bien, pues estas serían las soluciones. Para cada una de las opciones que hemos visto, tendríamos una posible solución, una imagen, evidentemente. El giro y la situación puede ser diferente, pero se aprecia muy bien en cada caso si se ha llevado a cabo correctamente o no. Arriba tenemos todos los cambios realizados con la opción estructura y con la opción dibujo, lo mismo. El giro y los desplazamientos laterales de arriba hacia abajo o con el giro de 90 grados. Bien, pues hemos visto en este vídeo cómo podemos llevar a cabo desplazamientos en el plano y en tres dimensiones de las estructuras lo cual puede ser muy útil por ejemplo, para mostrar al representar una reacción química qué grupo funcional está actuando para poder distribuirla en el espacio del modo que refleje mejor cuál es el mecanismo de la reacción o por ejemplo, en cuestiones de esteroisomería situar la molécula de modo que podamos ver claramente por ejemplo, la esteroisomería geométrica. Bien, espero que haya sido útil este vídeo e insistir muchas veces en lo importante que es llevar a cabo representaciones adecuadas y cuidadas de las estructuras moleculares. Gracias.